No hay jugado Cuidate el paso que aquí vamos a brincar Cualquier peor Cualquier peor Cualquier peor No hay jugado Acaure En cada uno No hay jugada En cada uno No hay jugada Oye, estoy fatigando A la época Se la sabe? Aquí es la que sabe todo Cuando eso llega a Puerto Rico A Facebook Ay Dios mío Todo el mundo perfecto Está mal con Alía El diablo es por el culo Lo mejor de David la vueltita La vueltita le queda ¿Cuál es la otra? La que yo le...